Los disturbios del partido entre Independiente Medellín y Deportivo Pasto, en el que los hinchas rojos se enfrentaron en el sector sur del estadio e hirieron a un integrante de la fuerza pública, derivaron en la decisión de la Mesa para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, que determinó prohibir el ingreso de hinchas a la Tribuna Sur durante dos fechas. Y posteriormente se sanciona con dos fechas sin parafernalia en la Tribuna Norte, después de cumplida la sanción que se tiene en este momento. Para el partido clásico entre Nacional y Medellín del 15 de septiembre, en el que el rojo será visitante, los hinchas del DIM no podrán llevar parafernalia. Y en el clásico del 2 de octubre, en el que Medellín será local, se prohibirá el ingreso de aficionados rojos a las tribunas Norte y Sur. No se permite en Norte, no se permite en Norte porque ahí se cumpliría la cuarta fecha de sanción, que es el cierre de la Tribuna Norte, en la que estamos en el momento. Ingresarían a otra tribuna, pero sin parafernalia y sin camisetas rojas. En definitiva, mientras Medellín sea local, la Tribuna Norte tendrá sanciones durante cinco fechas más y la Tribuna Sur dos jornadas que aplicarán desde el 25 de septiembre cuando el rojo reciba a Huila.